Música 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 Ahh.... Es que es, que es, que es y Bueno pues, bueno pues, sizin mazigamos y caballeros Pónde lo quieren acompañarlas a ver esa botella Mayra Bedoya Mi primo quiere más acción si te gusta poder verlo El grupo de Mayra Bedoya Con las sillas Por ejemplo, búlmate compadre, búlmate compadre, búlmate compadre, ah, 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 ah Búlmate compadre, búlmate compadre, búlmate compadre, ah, ah Vamos con esta tema, bueno, la chupada mayorita dice Uno, tres Búlmate compadre, búlmate compadre No me asombres si te digo lo que hiciste Una ingrata con mi pobre corazón Porque todos tus niños, todos los niños Agostraron el camino de tu amor Y me gustaste que tan aburrido tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y no crezca por los raros de la vida Y no hay lo que puedo hacer Yo no soy, yo no soy, yo no soy, yo no soy Que me gustaste que tan aburrido tiernamente Y yo no soy, yo no soy Yo no soy, yo no soy De cariño al ser Lo que no soy, yo no soy Yo no soy Que tus amores, mis amores, y en el del 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 La vida es la vida, la vida es la mentira De la voz de ti, rey de este violón De la voz de ti, rey de la tierra ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No te da! La voz de ti, miro por suerte Y el paso con el caudón Children's De la voz de ti, rey de los ojos Habitamos un camino y сколько cuente De la voz de ti, rey de este violón Ya escuchaba con la ruta de sol ¡No dejan tu trabajo de mi vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!